Es todo un reto, es un desafío, pero es una necesidad, es lo mismo. Si no hubiese intervenido el sector público, el Estado, que los tecnócratas quisieran que desapareciera el Estado, que se diluyera el Estado, que todo quedara al mercado, esa era la concepción neoliberal, entre otros criterios. Claro, también de manera muy hipócrita, porque sí usaban al Estado cuando se trataba de rescatar a las instituciones financieras en quiebra, por ejemplo, usaron al Estado para el Fobaproa, eso sí, pero el Estado no podía cumplir su responsabilidad social, no estaba para eso. Incluso se violaba la Constitución, el artículo 25 de la Constitución establece que el Estado debe promover el desarrollo, pero todo eso estaba empolvado, se había dejado de lado. Si no es por el Estado, si no es por la Comisión Federal de Electricidad, no se hubiesen electrificado los pueblos de México, porque las empresas particulares iban a buscar electrificar las ciudades, no iban a llevar las líneas de electricidad a los pueblos. Tenemos el 97 por ciento del territorio electrificado por la Comisión Federal de Electricidad, por el Estado.